La ropa es mi pañuelo, me posaste en tu Chanel Desaparecí tu vuelo y aparecí tu cocktail La reina de mi barata, no tanto estoy en sus besos Se pega la colina baja, que el truco se lo confieso Se pega la colina baja, que el truco se lo confieso Abra, catabra, y a mi boca aparece la palabra Abra, catabra, pa' que la bebo en la puerta me abra Abra, catabra, y a mi boca aparece la palabra Abra, catabra, abra, catabra, pa' que la bebo en la puerta me abra Solicitudes Abra, catabra, 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 y a mi boca aparece la palabra Gracias.